espero que todos estén bien buenos días pues miren que hoy les quiero enseñar cómo es que yo riego la orquídea que tengo en olotes ahorita le acabo de sumergir aquí en este topercito con agua que es donde yo la encontré ideal para para poderla regar bien ahorita ya le puse lo que es el agüita miren entonces ahorita lo que lo que voy a dejar que se quede esta orquídea aquí como por unos 10 minutos para que se hidrate bien ya empezó miren aquí aquí como ya está este agarrando el colorcito verde porque las raíces ya están este totalmente grises que ella quiere el riego y por eso es que lo estoy haciendo ahorita este topercito es ideal porque caben perfectamente lo que son los olotes adentro y entonces pues vamos a esperar lo que son unos 10 minutos para que se tome el agua que necesite el musgo se llegue a humedecer perfectamente y ya cuando ya hayan pasado los 10 o 15 minutos para que se hidrate bien el musgo y todo eso entonces lo que voy a hacer es sacarla y ponerla la voy a colgar en un lugar donde donde se pueda totalmente escurrir todo el agua catleya es que catleya está aquí de metiche aquí está conmigo aquí entonces y pues ahorita aquí aquí está la bonita miren miren esas flores que hermosas están ahorita solamente tiene lo que es lo que es esta se le han caído dos flores se le marchitaron sed y se le se le cayeron bueno se cayó una y ahorita está esta miren esta es la que está está este como que sería su mano ya se le va a caer y nada más va a quedar lo que son pues las las que están todavía vivas miren qué bonito qué hermosas están estas preciosas flores qué bonitas el color es precioso y ya mi amor ya mandé no está perdón 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 pero aquí está mi catleya conmigo y miren aquí está la bonita se está tomando su agua que necesita mi niña pues así es como yo este riego o le doy de tomar agüita a mi hermosa preciosa orquídea y esta es mi manera espero y sea de su agrado cuídense muchísimas gracias por ver el vídeo los que no están suscritos en mi canal los invito para que se suscriban y activen la campanita para cada vídeo que yo suba pues este tenga la notificación y puedan ver el vídeo y conozcan pues cada una de mis orquídeas que yo tengo muchísimas gracias cuídense y que dios nos bendiga siempre a todos y a cada uno muchísimas gracias hasta la próxima gracias